Gambeteros, empezamos la semana con todo. Regresa la Champions y eso nos vuelve locos. Barça vs Bayern, Liverpool vs Milan, Inter vs Madrid y el encuentro de los Petroeuro City vs Leipzig. Tremenda forma de arrancar la semana, ¿no? El que no inició la semana de la mejor forma fue Timo Werner y es que al alemán le llueve sobre mojado. Así como bien lo dice Scarlett Gambeteros, ya sabemos que el delantero Blue ha sido una de las decepciones más grandes para el Chelsea y la afición. El ex de Leipzig no se termina de encontrar de cara al arco, falla muchísimas veces y para acabarla empezó la temporada con tremenda competencia, Romelu Lukaku. Aunque eso sí, parece que los Blues no le quieren dar la espalda del todo a su delantero. Saben que es joven y que podría repuntar. Pero lo cierto es que pareciera que Werner no tiene confianza en ningún aspecto y el que resalta esta situación es el histórico Marco Van Basten que le tiró con todo. Es casi conmovedor verlo. Se ve que no tiene confianza, pero como entrenador ves que siempre está en el lugar correcto. Si mete el balón ahora solo una vez, simplemente no es lo suficientemente bueno para la élite. Las críticas le empiezan a llover por todos lados. Al número 11 del Chelsea, poco a poco, la pena en el alemán se va diluyendo y la presión aumenta en él. ¿Creen que levanta nivel? ¿Están de acuerdo con lo que Van Basten comenta? La verdad que fue poco duro, pero en algo sí tiene razón. Y es que se nota Werner sin confianza, angustiado y precipitado cada que tiene el balón. Una pena absoluta que Werner no se ha encontrado y parece que su mejor momento no volverá, al menos con el Chelsea. Pero aquí las noticias continúan y el Barcelona está igual que Werner. Le llueve sobremojado, ahora el club tendrá un nuevo adiós y no se trata de un futbolista. En Madrid, por un lado, hay esperanza por el nivel de Vini, pero por el otro, la angustia por Hazard y es que el brasileño y Benzema han acabado con el belga. No te imaginas el tremendo golpe que CR7 le dio al PSG y al Madrid. Y para poner la cereza al pastel, FIFA 22 reveló por la tarde los jugadores mejor rankeados del juego y causó enojo. ¿Quieres saber por qué? Pues comenzamos. FIFA 22 cada día está más cerca, gambeteros. Como se los decíamos antes, por la tarde revelaron calificaciones que tendrán algunos de los mejores jugadores del videojuego. Y como que a algunos aficionados no les sentó tan bien el ranking. Perfectamente sabemos que año con año el juego causa mucha polémica porque cada aficionado defiende a su jugador favorito u opina en general sobre el ranking. Pero este año está habiendo cierta molestia porque Cristiano Ronaldo sigue bajando en los peldaños del ranking. Estamos acostumbrados a verlo de pronto en el primer puesto o en el segundo, pero ahora está en el tercero. Y para sorpresa de muchos, el que está en segundo puesto es ¡Chan, chan, chan! Robert Lewandowski que dejó abajo a jugadores como el mismísimo Cristiano Ronaldo, Neymar y Mbappé. El primer lugar se lo llevó Messi con 93, Lewa con 92, le sigue Cristiano con 91, Kevin De Bruyne con 91 también, Mbappé, Neymar y Oblak con 91 igualmente. ¿A ustedes qué les parece el ranking? ¿Están satisfechos, molestos, sorprendidos? La verdad, el polaco sí tiene merecimiento de estar en ese lugar. Ha hecho temporadas brutales. Ya que estamos mencionando un poco sobre Cristiano Ronaldo, regresemos con el portugués porque esta semana ha sido noticia después de un redevote soñado con el Manchester United. Que dicho de paso, por la tarde le subimos un video con las noticias matutinas y les platicamos de una extraña maña del número 7 que está contagiando a sus compañeros. Para que vayan a verlo, Gambetero. Pero ahora les platicaremos del golpe que le daría el PSG al Madrid. Vaya que sería un duro golpe, Scarlett, y no crean que es por algún registro que el portugués vaya a hacer o por alguna declaración. Al contrario, sería hasta involuntario el golpe de Cris a estos grandes clubes y todo por Paul Pogba. Como bien sabemos, y ya se los hemos comentado en otros Gambes News, el francés estaría en busca de abandonar Old Trafford y por eso no ha renovado el contrato que vence el próximo 2022. Los candidatos más fuertes son PSG y Madrid. Incluso aquí les contamos que Pogba finalmente no llegó al PSG a este mercado porque el club parisino fechó a Messi, pero la próxima temporada pelearían contra el Madrid para llevárselo. Un Madrid que también comienza a diseñar una nueva plantilla galáctica y una de las piezas sería Pogba. Pero parece que con las ganas se van a quedar los dos. Según reporta The Athletic, el regreso del bicho ha hecho que el francés esté más seguro de quedarse y haría todo lo posible por llegar lo más rápido a un acuerdo de renovación con el club en el que se formó y ha estado en los últimos años rompiéndola. ¿A Pogba le habría motivado cómo vio al equipo este fin de semana? Motivado y con ganas de ganar todo. ¿Creen que renueve con el United o que finalmente sí se vaya? Ahora vayamos hasta España con el Real Madrid y es que no se vaticinan buenas noticias para el belga, Eden Hazard. Y no, no es por una lesión, no se asusten. Lo que sucede es que el número 7 no se termina de encontrar. En otros noticieros les contamos que con Bélgica la rompió y se tenían grandes expectativas en su regreso a Madrid. Pero la situación no cambia. Y para acabarla, ahora la dupla Pini y Benzema terminan por completo con Hazard. El jugador comienza a ser intrascendente dentro del campo porque los que se llevan todos los reflectores son el brasileño y el francés que entre ambos suman 9 goles de los 13 que ha hecho el Madrid en lo que va de esta temporada. Lo cual le complica por completo la vida a Hazard porque una vez que regrese Bélgica la nueva lesión presentada y teniendo el buen ritmo de Bini será complicado que el 7 siga como titular. Según marca Carleto le tiene confianza y quiere respetar las jerarquías. Por eso le ofrece la titularidad pero no siempre se puede defender lo indefendible, ¿no creen? Lo que es verdad es que Benzema y Bini se comienzan a entender cada vez mejor dentro del campo y el madridismo sonríe como lo hizo el fin de semana con la victoria ante el Celta 5-2 y el que presenció de cerca esa victoria fue Zidane que solo dijo lo siguiente a Deportes 4. Tremendas las palabras de Zidane tan expresivo como siempre Ya que andamos en la Liga Española hablemos del nuevo problema del Barcelona y nuevo adiós. Según revela Sport el Barcelona no renovará a Rakuten noticia que estuvo sonando muchísimo a lo largo de la semana pasada e incluso hicimos un video hablando de eso. Les dejamos el link en la caja de descripción. Y es que al Barcelona como lo dijimos en un inicio le llueve sobremojado con tantos lesionados el último es Braidwick y ahora problemas no solo en la cancha sino en el escritorio y es que la empresa japonesa Rakuten sponsor número uno de la camiseta del conjunto culé ha decidido no renovar. El tema de la contingencia les pegó a todos y la empresa japonesa no se salvó. Así que en lugar de pagarle 55 millones al Barça cada temporada como estaba estipulado en un inicio pasó a reducir esa cifra a 30 millones luego de llegar a un acuerdo con el club pero el Barcelona necesita dinero así que le es complicado resistir con 30 millones así que buscará un nuevo patrocín. ¿Quién será la nueva marca que salga al frente de la camiseta del Barcelona la próxima temporada? Será interesante verlo gambeteros ahora vamos hasta el Atleti porque el que sigue sin ser bien recibido es Antoine Griezmann. El francés intentó recuperar el cariño de la afición cortándose el cabello pero hay un sector de la afición que no olvida ni perdona así que le han gritado con todo. ¡Tremendo gambeteros! No olvidemos que los futbolistas también son humanos y este tipo de comentarios pueden afectar bastante así que hay que tener más cuidadito incluso a la afición no le conviene estarlo atormentando de esa forma porque Griezmann tiene una calidad brutal y con esto su rendimiento puede bajar el gringuito deberá hacer oídos sordos y mandar a callar en la cancha ¡Gambeteros! Ya tenemos fecha para ver el tridente de lujo del PSG Neymar, Mbappé y Messi por fin estarán juntos en la cancha y claro no hay mejor vitrina para estrenar este tremendo equipazo que ¡La Champions! De acuerdo al diario Sport el PSG por fin tendrá a los 13 en el campo al mismo tiempo cuando se enfrenten al Club Brujas y esto por petición de Pochettino El director técnico de los parisinos ha decidido perfeccionar este tridente antes de sacarlo a probarse y ahora ya cree que están completamente listos así que de acuerdo a la información de este medio ya no tendremos que esperar mucho más El timonel parisino nos tuvo en ascuas pero quería darle a sus chicos un estreno digno una noche mágica en la que veremos cómo se integrará Leo en la dinámica ya existente entre Neymar y Mbappé no puedo negar que estoy muy emocionado para ver cómo va esto Pero no es la única noticia que tenemos de la Champions League pues Joao Félix se sinceró previo al duelo de la Champions de Atlético de Madrid y el Porto lanzó una advertencia en la que declaró que está más que listo para afrontar el reto y claro que conoce bien el estilo de los dragones así como sus características y forma de jugar y está preparado para este partido Eso sí no todo fue emoción y calenta el juego próximo pues también en esta charla para el diario Marca se sinceró Joao Félix habló sobre su lesión en el tobillo y declaró que para él fue muy difícil porque nunca es fácil jugar cuando no estás bien Eso sí también se reprochó y se sinceró declarando que se forzaba por voluntad propia y eso pudo haber retardado que su cuerpo esté al 100% aunque la advertencia sigue Joao declaró que está al 100% y concentrado en la temporada así que esperemos poder verlo volver con todo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!